Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. Hoy vamos a hablar cómo en la vejez es maravilloso realmente disfrutar de las cosas sencillas. Y es que vivimos en un mundo en el que nos venden la idea de que para disfrutar de la vida hay que estar en las cosas inmensas y grandes, alcanzar fama, ser el número uno en las empresas, en las industrias, más riqueza, etcétera, etcétera. Los resultados que muestran que los que están en esa carrera de la fama, del poder y la riqueza viven permanentemente estresados, angustiados y no disfrutan de la vida, más bien la complican. Pero la palabra de Dios, por eso, sabia, nos enseña a disfrutar de las cosas pequeñas y esta es la invitación que te hacemos hoy aquí en Envejecer con Cristo. En la vejez, la mayoría ya estamos jubilados y ya no tenemos la presión de mantener a nuestras familias, a nuestros hijos, ya la mayoría pues se han casado, están construyendo sus propios castillos, sus ilusiones, sus sueños. Tenemos más tiempo, pero a veces como que no queremos desapegarnos de la idea de seguir en esa búsqueda de cosas que nos complican y la llamada es a simplificar, no a complicar la vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice Jesús mismo, dice, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Mira tú, Jesucristo agradece a su Padre. Le agradece porque estas verdades maravillosas se las ha ocultado a los que cree que se las saben todas, a los que tienen el gran conocimiento, pero son los que tienen corazón sencillo los que entienden estas claves de la vida para ser feliz, para tener una vida con bienestar, una vida con gozo, una vida con paz. Más adelante, fíjate, en Santiago, en Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Aquí es muy bonito cómo relaciona la palabra de Dios, la sabiduría con la humildad. Y es que no podríamos entender un sabio que no sea humilde, lo mismo que no se entiende un santo que no sea humilde, que no sea sencillo. Si la palabra de Dios, hermanos queridos, nos mueve a tener un corazón sencillo y humilde, y ahí vamos a encontrar ese gozo, hermanos, tenemos que creerle a nuestro Creador. Veamos en Lucas capítulo 9, versículo 48, dice, Esto rompe la cultura del mundo que nos dice que el más importante es el que tiene más poder, más fama, más riqueza. Jesucristo nos dice, el que quiere ser más importante, que sea el más pequeñito, el que quiere ser el número uno, que les sirva a ustedes. Porque él mismo nos dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Fíjate tú, por eso, hermano querido, que una gran meta para vivir una vejez en paz, en serenidad, sin muchas complicaciones, es realmente tener un corazón sencillo. Y esa sencillez está en el disfrute con la familia, ese disfrute con los amigos, ese disfrute en la lectura de un libro, ese disfrute en aquellas cosas que no son complicadas, que muchas no tienen un costo económico, pero que dan mucha felicidad. Y cuando hemos estado, y yo lo he vivido en la juventud, que estamos trabajando con toda la fuerza, muchas veces no lo miramos y lo dejamos para después, para después. Pero ahora en la vejez, estamos llamados, por lo tanto, a tener ese corazón sencillo, para disfrutar de las cosas pequeñas. Vámonos a 1 Pedro 3, versículo 3. Fíjate como aquí la palabra dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Dice, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que proviene de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho, mucho valor delante de Dios. Lo voy a repetir, hermanos, esta última parte. La que procede de lo íntimo del corazón y consiste, ese es un corazón sencillo, el que tiene un espíritu suave y apacible. Fíjate, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Esta belleza, esa belleza interna. Fíjate, hermano querido, nuestro Creador nos dice, esta sí tiene realmente valor ante los ojos de Dios. Esa sencillez, esa humildad. Y en mi caminar en esta vida he aprendido y he visto mucha gente que ha sacrificado todo por alcanzar esos grandes éxitos, sacrificando familia, sacrificando su salud, sacrificando a Dios, no teniendo tiempo para rezar, no teniendo tiempo para ir al Santísimo, para ir a misa. Y ahora que yo también estoy ya llegando a la vejez, en pocos meses voy a cumplir 65 años, y siento, por lo tanto, que es una belleza, hermanos queridos, el que vayamos replanteando nuestra vida, nuestras creencias, nuestras ideas, para enfocarlos en la línea que nos pide la Palabra de Dios. Y todos los versículos que he leído, ¿qué nos dice? Busquen ese corazón sencillo, ese corazón humilde. Fíjate que Jesucristo, Él es el modelo de ese disfrute de las cosas sencillas. Nace en un pesebre. Su padre, carpintero, dice la palabra, cuando lo veían sus coterráneos, decían, ¿este no es el hijo del carpintero? Sencillo, no quiso estar en los palacios, en la gran realeza, no. Ese disfrute, ese gozo, nos enseña, Él con su vida, está en las cosas sencillas. No está mal ambicionar cosas importantes en la vida, yo quiero dejar bien claro. El tema es que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Está bien ambicionar tener tu propio negocio y que triunfe y que sea exitoso, pero no puedes sacrificar por alcanzar esa riqueza o ese éxito profesional, no puedes sacrificar tu familia, no puedes sacrificar tu espiritualidad, no puedes sacrificar tu salud. De eso estamos hablando. Entonces, vamos a disfrutar de las cosas pequeñas. Como siempre les digo y agradezco mucho a Radio Fe bajo la unción y TV Fe que retransmiten estos programas cada semana. Ellos están en la comunidad Amigos de Jesús en Ecuador. Y también agradezco a Radio San Pablo 107.7 Antofagasta, Chile que también retransmite los Envejecer con Cristo. Recuerda, la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad y ora por todos los que evangelizamos. Nos vemos y escuchamos en un próximo programa.